Conadis participó en la octava audiencia pública descentralizada de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, llevada a cabo en la región ICA, en la que se informó los avances alcanzados por el sector en materia de discapacidad. Ese trabajo articulado que se viene realizando entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los diferentes niveles de gobierno, nos permiten llegar a la población con la certificación, con la carnetización y con el otorgamiento de diferentes servicios que llevamos a la población en la misma localidad en donde habitan. Ahora estamos en ICA, próximamente estaremos en otras regiones llegando a la población con discapacidad. Bueno, es una ventana abierta para poder escuchar sus necesidades y también llevarles parte de los programas que estamos haciendo y estamos trabajando articuladamente en beneficio de ellos. El hecho de que se hayan juntado seis instituciones, el Ministerio de Inclusión, el Ministerio de Mujer, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, de verdad, Conadis, o sea, a mí me da gusto porque se está diciendo con este mensaje que sí somos inclusivos y queremos seguir trabajando para ellos, de alguna u otra manera para cubrir las brechas que son muy grandes y acá en ICA pues no podía ser diferente. Como parte de las actividades desarrolladas en esta región, realizamos la entrega de más de 160 carnes del Conadis y de incentivos vehiculares a personas con discapacidad. Durante la feria inclusiva de servicios públicos y programas sociales. Agradezco a Conadis, como le digo, porque nos ayuda bastante, sí. Muchas gracias a Conadis por mi credencial y por mi instintivo. He visto que hay una feria informativa que es bastante interesante, de la cual felicito a las autoridades, ¿no? Por ese compromiso que están teniendo cada vez con las personas con discapacidad de esta región. Muchas gracias a ustedes y que nuestra voz sea escuchada con este tipo de trabajo conjunto que viene realizando el Congreso de la República, Conadis, Ministerio de Trabajo y otras entidades más. En Conadis continuaremos fortaleciendo el alcance de nuestros servicios a nivel nacional en beneficio de la población con discapacidad. 25 años. Conadis. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.